Una cuestión muy curiosa, a mí no me gusta hacer este tipo de cosas porque no me dedico a enigmas ocultos, ni a misterios, ni a estar jellipolleses. Desde los pactos oscuros, 1962-1982, pues el objeto que mención en el siglo XX fue, el pasado siglo fue en 1957, con el lanzamiento del Sputnik y tal, se ve que tuvieron problemas en las transmisiones o algo parecido. Bueno, si cabe más misterio, entre comillas, a este tema. La cuestión es que es imposible que ningún cohete que haya sido fabricado actualmente haya podido arrancar de la corteza terrestre para la atmósfera tamaño bestial objeto. Tamaño tronco, porque vamos, 12 toneladas es muchísimo más de lo que pesa cualquier satélite. Seguimos. Va a una velocidad mucho más rápida que cualquier satélite actual humano. Y también en 1928, Jorgen Hals escuchaba ecos de aquellas transmisiones, se escucha de Tesla, como ecos. Tal objeto, entonces, es una sonda alienígena de 13.000 años de antigüedad, que parece ser que estaba situada en la estrella Epsilon Butis. Es decir, hay dos Epsilon. Hay un Epsilon Eridani, que son humanos, que tuvieron una crisis climática muy fuerte y que están y tienen sus tecnologías emitiendo hacia nosotros. Y hay otro Epsilon Butis, que es este, al que nos referimos, que es de donde provienen también parte de ciertas tropas reptilianas que están en nuestro mundo en estos momentos. En nuestro sistema solar, mejor dicho. Parece ser entonces, según todo lo que estamos llegando a concluir, que es parte de una estrategia reptiliana. El astronauta Gordon Cooper, seguimos, visualizó al caballo negro durante su decimoquinta órbita en la misión Mercury 9. Y fue confirmado este objeto por las estaciones de seguimiento. ¿Vale? No voy a decir mucho más. Simplemente que hace una semana, estamos a 18 de junio del 2016, pues... No voy a decir mucho más.